El cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición fue encontrado durante horas de la tarde ahí en un departamento que está en la Villa México, en calle Los Mayas. Un cuerpo que tendría seis años al menos de desaparecido o es lo que así se estima de manera preliminar de una mujer que sería adulta mayor y que sus vecinos dejaron de verla hace ya seis años. Ellos pensaban incluso que esa familia se había trasladado, se había ido al lugar. Sin embargo fue gracias a una fuga de agua que estaba saliendo desde ese departamento que constantemente ocurría. Ellos forzaron la puerta, ingresaron y se encontraron con esta escena. De inmediato dieron aviso a carabineros y más tarde llegaron los equipos entonces de la OCAR para poder periciar esto de acuerdo con lo que dispuso el Ministerio Público. Yo también los quiero invitar a escuchar lo que nos dijo carabineros en relación a esto. Esto se habría iniciado porque el segundo piso estaba goteando agua al primer piso, lo que originó de que los residentes verificaran el departamento y ingresaron para ver qué es lo que estaba ocurriendo y se encuentran de que había una persona fallecida en el interior. Consternación hubo en ese departamento porque conocían a la vecina, pero dicen que desde hace seis años cuando de un día para otro dejaron de verla, ellos pensaron que se habían ido. Y fue en este contexto entonces bastante fuerte lo que vivieron los vecinos. Los vecinos se encontraron con esta escena en la cual no se descarta ni se confirma todavía que exista participación de terceros en la muerte de estas mujeres, muchachos. Perfecto, entonces seguimos muy atentos respecto a la situación y ojalá que se le pase el frío. Así que un cafecito de todas maneras y ahí arrópese y abrace a Marco Maldonado que es tan cariñoso el hombre ahí tras la cámara. Está ahí, pasa el frío.